Este año podrán mostrar sus capacidades deportivas en tres disciplinas, fútbol, fútbol 7 y baloncesto. La competición se desarrollará en los próximos días. Lo haremos a mediodía, lógicamente, porque como hay clase y trabajo por la mañana y por la tarde, pues para que puedan estar todos. Y ya hay equipos que de otro año ya tienen cierta rivalidad que supongo que estarán deseando empezar la competición. La vorágine del día a día entre las clases y el intenso trabajo que realizan en todos los departamentos de la universidad hace difícil que todo el personal pueda conocerse. Por eso este campeonato nació hace 21 años, al fin de fomentar las relaciones profesionales. Es una forma de relacionarse por medio del deporte, de tener una experiencia con los compañeros y de disfrutar y de intentar mantener los que lo tienen en el campeonato en su departamento y los que no pueden intentar luchar por conseguirlo, es una forma más de convivencia. Desde el primer año de vida de la Universidad Católica se ha organizado este evento deportivo, una tradición que no puede perderse y a la que año tras año deciden apuntarse la mayoría de departamentos. Tampoco es que estén todos haciendo deporte todos los días, pero es una actividad que sí que tiene cierta fluencia, no solamente los que compiten, sino también la gente de sus departamentos que van a seguirle y animarle. Se crea un ambiente que está muy bien, la verdad. Muchos de los que participan no hacen deporte con asiduidad. Por eso Pablo Rosique les da un consejo. Todos deben ser conscientes de las limitaciones que tiene cada uno a nivel de preparación física para que lo puedan desarrollar en la actividad de la mejor manera posible. Eso con hacer equipos muy largos, que puedan rotar mucho y que puedan salirse pronto del campo cuando vean que les falta el aire, ya se soluciona. Mañana finaliza el plazo de inscripción, por lo que todavía están a tiempo de apuntarse a este trofeo navideño de la UCAM. Gracias. 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 Gracias.